Bien, vamos a mirar unas estrategias para leer mejor y en últimas para comprender qué es la razón por la cual uno lee, ¿no? Lo importante es disfrutar, ¿sí? De comprender un texto. Entonces, cuando yo no comprendo, pues realmente no comprendo una idea, releo la frase para mirar en esa relectura qué me arroja, ¿no? Qué me arroja esa nueva lectura que a veces no miramos en la primera lectura. Entonces, con la relectura encontramos cosas que no vemos al inicio. Entonces, tengamos en cuenta también que siempre que leo, identifico el tema o el tópico particular que presenta el texto, ¿cierto? Luego, yo elaboro un gráfico mental, ¿sí? Que estructura la información presentada en el texto. Después, hago una distinción entre las ideas relevantes y las irrelevantes, para luego mirar qué tipo de conexión establece el autor entre esas ideas, ¿no? Para poder yo elaborar un resumen teniendo el criterio de la información más relevante de eso que acabé de leer. Miremos a ver cuáles son estos ejercicios que nos sirven o que nos van a ayudar a comprender mejor. Entonces, tenemos que, cuando voy a leer, examino el contenido. Si es un libro, entonces me fijo en el número de las páginas, leo la contraportada, la biografía del autor, qué otras obras puedo relacionar con la que estoy leyendo. Todo esto me arroja o me ayuda a información, toda esta información me ayuda a la comprensión, ¿no? Miro el índice y miro la cantidad de capítulos que tiene, si tiene imágenes, si hay algún título de ese índice que me llama la atención, qué palabras hay allí que se repiten, qué número en los capítulos tienen el mismo título, por ejemplo. Si es un libro digital, entonces bajo hasta el final, sí, a mirar la longitud del texto. Estoy atento en de qué forma se está distribuido el texto en los párrafos, los títulos y las ideas que estén subrayadas, si tiene otros enlaces a otras páginas, si tiene pues esos enlaces, si hay comentarios o hay recomendaciones. Esto es importante porque me ayuda a visualizar, ¿no? A crearme un mapa mental del temario, ¿sí? Que voy a cubrir y que va a reforzar el patrón, pues, de la comprensión de lectura. También me ayuda a centrar la atención, ¿ya? Y a fijar mis expectativas en el texto, ¿ya? Incluso antes de empezar, porque yo ya tengo una idea fija. Y todo esto que he hecho, pues, refuerza y me ayuda a centrar esa atención en esa idea, ¿no? Ahora, otro ejercicio de lectura, o para mejorar esa comprensión, es ser crítico. Tomar notas, miro, pregunto, me pregunto los propósitos, comparo lo que he sacado del texto con mis preguntas que yo tengo, ¿no? Lo que está en el texto con lo que yo, mis inquietudes que han surgido, ¿no? Preguntas, por ejemplo, si me ha sido útil, si es lo que yo estaba esperando, qué me ha aportado de nuevo, creo o no que tengo razón, difiero del autor en las ideas o de los planteamientos que hacen, ¿ya? Analizo mis expectativas con las que yo entré al texto antes, durante y después de leer, ¿sí? Es bien importante, porque me dice, o porque me ayuda a sacar una conclusión al final, ¿sí? De, sí, cómo estoy antes de, cómo estoy cuando terminé de leer y cómo estaba antes, ¿no? Qué inquietudes tenía y cuando terminé de leer, si esas inquietudes fueron resueltas o cómo quedaron mis expectativas. También saber por qué estar leyéndose, por qué leo, ¿no? Si es por el placer o por pasar rato, si es por estudiar el contenido para un examen y necesito retener la información. Es importante tener esto presente. Si lo hago porque el título me causa curiosidad, porque me atrajo, porque es una lectura recomendada o es obligatoria, ¿ya? Porque es importante, porque la actitud no es igual, ¿no? La actitud de esos propósitos de lectura no es igual y esa actitud va a ser bien importante para comprender un texto y para leer los distintos tipos de textos. La claridad que me proporciona el tener un propósito específico me ayuda a que mi cerebro retenga la información o los detalles más importantes y relevantes, ¿sí? Las ideas que no están relacionadas pasarán más desapercibidas. Y al final o finalmente, preguntas como las siguientes permiten mejorar también nuestra comprensión o nos permiten comprender lo que leo. ¿Qué, cuál, cómo, cuándo, cuánto, por qué? Por ejemplo, cuál es el objetivo de este texto, de quién está hablando, cuándo ocurre, cómo sucede la acción, cuánto tiempo discurre, por qué me está transmitiendo esta información, qué es lo que me quiere decir.